¡Suscríbete! ¿Yo? ¿Algo que decirnos sí? ¡Claro que no! ¡Para nada! Es solo que estaba ensayando una obra de teatro Así es, una del profesor Bigotitos Él, pues, puso un personaje con tu nombre Se llama Alien Agrestini ¿El profesor Bigotitos dirige una obra de teatro? Así es ¡Excelente! Yo también quiero participar ¿Y cómo se llama la obra? Ah, pues... ¿Cómo decirte que te amo? ¡Oh! ¡Qué lindo título! Sí, así se llama la obra ¿Y quién escribió? Yo, no lo recuerdo en este momento Pero, sí, sí, es una muy buena obra Entonces, ¿te parece si nos reunimos después de clase Para poder leerla juntos? Sí, me parece genial Muy bien, entonces, hasta luego, Marinette Adiós, Adrián ¿Qué fue eso, Marinette? No lo sé, Tiki No sé qué acaba de pasar, pero... Ah, debo aprovechar esta oportunidad Pero la obra que le dijiste a Adrián no existe A menos que tú misma la escribas Y eso es imposible Además, no creo que el profesor acepte hacer una obra, ¿verdad? Tal vez el profesor no, pero... Es momento de ponerse a escribir, Tiki Una obra de teatro dirigida por mí ¡Excelente! Esta es mi oportunidad de demostrar mis dotes artísticos ¡Oh! Esos 12 años de teatro por fin darán sus frutos ¡Oh! ¿Pero cómo se llama la obra? ¿Cuántos personajes son? ¡Oh! ¿Los vestuarios? ¿Me debo peinar el bigote? ¡Oh! Profesor, aquí está la obra ¡Oh! ¡Maravilloso! Pero le haré algunos cambios ¿Cambios? Algo mínimo Mi toque personal ¡Oh! Muy bien, alumnos Vamos a comenzar con el ensayo de la obra ¡Qué bueno que hayas podido venir, Adrián! Sí, Marinette La verdad es que comencé a mi padre de que era un importante del colegio Y creo que tuve suerte Mira, esta es la obra ¡Oh! Espero que te guste Es que la haya escrito yo, claramente Eso es un odio Yo por qué escribiría algo así Es de una autora anónima Bueno, está bien, se ve bien Sí, ¿verdad? Bueno ¡Silencio, silencio! Aquí están sus trajes y prepárense ¡Oh! Gracias ¡Wow! Muy bien, escena número uno Los enamorados están frente a un hermoso balcón bajo la luz de la luna ¡Oh! Hace mucho tiempo que quiero decirte algo ¡Oh! Adrián Adrestini ¿Qué me tienes que decir? ¡Oh! Lady María Milagrosa Corazón Hay un secreto que llevo guardado hace mucho tiempo En mi flechado Corazón ¡Oh! Eh, dímelo No tengas miedo Yo... Yo... Soy tu padre ¿Qué? Es que no lo escribí Digo, la... La anónima Lea bien, señorita Tupé Por favor Oh... Ok Sí Yo... Soy cobarde Porque nunca te pude decir mis verdaderos sentimientos Yo... Te amo Creo que voy a llorar Te amo, Adrián Desde la primera vez que te vi Y me ofreciste esa paraguas bajo la lluvia Y mira tus ojos verdes Te amo y no sabes cuánto ¡Qué emoción! ¡Wow, María! ¿Actúas muy bien? Parece que me lo dijeras de verdad ¿Te parece? Alumnos y en goles Será por favor Esta es la mejor parte ¡Ay, qué emoción! Aunque no podamos estar juntos Porque tú perteneces a una familia millonaria Y yo soy una simple panadera Te amo Y sueño con el día en que nos casemos Y tengamos tres hijos Y un háster llamado a... Oye, María Milagrosa Mi padre... Nunca nos dejaría estar juntos Él quiere que yo me case con... Madán Caghini Entiendo ¡Ay, de mí! Pero yo... Estoy dispuesto a luchar por ti ¡Ahí se viene el beso! ¡Prepárense para el beso! Contra viento y marea Contra lluvia y calor Contra hielo y contra lava Contra agua dulce y agua salada Porque yo... Tom No voy a llorar No puedo llorar Yo... Tú... ¡Alto! Tuvo un destello creativo de último minuto ¿Qué pasó, profesor? Los protagonistas no pueden estar juntos Pero... ¿Por qué no? Porque Adrian es un modelo de cuadros y esculturas Muy reconocido En cambio, Lady María Milagrosa Es una simple panadera Son de mundos opuestos Pero, 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 pero Además, Madán Caghini Pobrecita Me da mucha pena Pero eso no estaba en mi obra, profesor Digo, en la obra de la anónima No me contradiga, señor Tatupé Yo soy el director aquí Pero, pero... La única manera de cambiar mi opinión Es teniendo a la mismísima autora aquí Y usted no escribió la obra ¿O sí? Pues sí, fui yo ¿Cómo? ¿Fuiste tú, Marinette? Lo siento, Adrian Es que le mostré la obra al profesor Y quería que la montara Pero yo le escribí Solo que tenía miedo Y... Lo siento No tienes de qué disculparte, Marinette La obra es hermosa Hiciste una buena obra ¡Es verdad! Es lo que pensé desde el principio ¿Y sabes? Yo también pienso que deberían estar juntos No importa que sean de monos diferentes Ellos se aman de verdad ¿En serio? Es hora de irnos, chicos El colegio va a cerrar Pero, pero... ¿Y la obra, profesor? Ah, señor Tatupé Y la obra me encanta Pero el presupuesto no va a alcanzar Para todo lo que me imagino Así que haré una y personal En la cual yo seré Adrian Agrestini Y Lady María Milagrosa ¿Te desayuda, Marinette? No, pero, pero... Yo... Bueno, hasta luego, Marinette Adiós, Adrian No puede ser Eso estuvo cerca, Marinette Sí, pero creo que no fue una muy buena idea Lo de la obra, Tiki Al menos pudiste decirle lo que sentías Sí, pero... No fui yo Fue un personaje No te pongas triste, Marinette Ya encontrarás el momento adecuado Eso espero, Tiki Eso espero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!